Chas de GPT Y además vamos a hablar de un guapo que ha ganado 2259€ durante los últimos 21 días Utilizando la inteligencia artificial Como he comentado antes, este chat es un chat de inteligencia artificial Al cual le puedes pedir casi cualquier cosa y te la van a hacer Y es que se ha hecho muy popular durante las últimas semanas Y lo podemos ver aquí en Google 3 Es un chat que pide en Google 3 Y la ciudad es que hay una vitaminada en Google Podemos ver la diferencia entre las músculas de Bitcoin y las músculas de ChadGPT Y podemos ver como a día de hoy están más o menos iguales Así que están bastante en la vida Simplemente entramos en Google, buscamos chat GPT Y venimos por aquí y tenemos toda la información Hacemos clic en try chat GPT Y tenemos que probarlo Y una vez que tenemos clic ahí nos lleva directamente al chat Y como podemos ver aquí simplemente le escribimos lo que queremos En mi caso ya me he creado una cuenta Es gratis y es súper fácil Pero posiblemente si te quieres crear una cuenta pues te la creas Y una vez que estamos aquí le podemos preguntar lo que sea Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis el Perú En este caso le voy a preguntar como preparar una tortilla de patatas Ya con un vistаз y a un vistazo y a un vistazo Ya me dice para preparar una tortilla de patatas Contre 5 calorías, 4 días de pepe, 4 de patatas, 4 reconc bên clebos, sal Y pues lógicamente me voy a explicar cómo no hacer el 7 de septiembre Para ponernos otro ejemplo de cuántas en este club Estamos activando una situación de su madre y todo el satenia La conflicta más difícil que vamos a decir se lo va a dar en 10 palabras ¡Gracias! 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 la hemos creado en cuestión de minutos y funciona perfectamente. La siguiente forma de ganar dinero Y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica fue elevarle a la creación de libros de Amazon KDP. Lo que van a hacer va a ser imprimirlo y enviarlo al cliente. Ellos no tienen ningún riesgo ya que simplemente van a crear el libro una vez que tú lo has vendido. Así que el negocio consistiría en crear una serie de libros y tener una serie de libros de Amazon KDP. Y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica. Y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica. Y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligencia típica y la tercera forma que se me ha ocurrido para poder ganar dinero por la inteligen ¡Suscríbete! 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 El tercero, a crear un negocio que nos genere 10.000 euros al mes. Tengo la suerte de llevar 4 años ganando 10.000 euros al mes y demás. Y también tengo la suerte de crecer a las tantas personas que consiguen 10.000 euros al mes. Y dame cuenta de que la estrategia de pasar del 10.000 euros al mes es bastante similar y que todo el mundo suele seguir en una estrategia bastante parecida. Es cierto que de pasar de 10.000 euros al mes a ganar 50.000, 100.000 o locuras así, la estrategia suele ser bastante distinta y cada uno suele utilizar su propia estrategia. Antes de empezar con la promoción, me gustaría dejar claro que todo lo que voy a explicar en este video está basado en la experiencia como la de otras personas, pero sin duda no hay una forma de la lógica ni es algo rápido. Aún así, sé que es algo totalmente posible porque yo mismo lo he conseguido y he visto a bastantes personas conseguirlo, pero repito que no es ni algo fácil ni algo rápido. Para hacer esta promoción, lo más que me gusta la lógica y lo mejor es como dividirlas por capítulo 3. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. El video se va a tomar esto. Es una duda. No hay ninguna duda. Es una duda. Es una duda. Y si no hay ninguna duda. Tu equipo destruyó una torre. Traneado ha sido asesinado. de cosa venimos por aquí y tenemos toda la información hacemos clic en try chat gpt debería pues probarlo y ya tenemos que ir ahí y se va directamente a la pieza y vamos a ver aquí si no hay que ser porque esto es muy fácil y es muy fácil y es muy fácil pero es diferente si querés como ya si les estamos aquí les vamos a preguntar lo que sea os voy a poner algunos ejemplos en este caso lo voy a preguntar como preparar una tortilla de patatas y hacemos clic aquí en buscar y ahora vamos a ver como el chat de inteligencia artificial me dice para preparar una tortilla de patatas necesitarán los siguientes ingredientes 4 patatas, una tobolla, 4 huevos y por eso vamos a hacer un poco de chiquita y vamos a subirle con un resumen de padre rico padre pobre pero para que no se lo más si tú y tú y tú las películas y es más fácil y vamos a ver y vamos a ver como nos va a hacer un resumen de esterillo pero en este caso podemos ver como ya ha preparado el resumen y ahora le voy a decir que me lo haga ahora en 10 palabras y en cuestión de segundos tenemos el resumen del libro pero en este caso en simplemente 10 palabras y es que le podemos pedir absolutamente lo que sea para ponerle una tarea que es más difícil ahora lo que le voy a pedir es que prepare un artículo para un blog en el cual explique cómo ser productivo si eres vegano y si además tienes hijos es simplemente un ejemplo para ver cómo poder redactar un artículo de un tema pues bastante complejo lo que ha escrito ha sido escribe un artículo para un blog sobre cómo ser productivo si eres vegano y tienes hijos hacemos clic aquí en Buscar y en cuestión de segundos podemos ver cómo ha escrito todo un artículo sobre este tema y realmente ahora le podremos decir pues oye quiero que sea más completo quiero que hagas un artículo aquí en el tema del veganismo o el tema de tener hijos y podríamos ir resumiendo con los artículos y por lo que ha escrito es que te puede crear guiones para vídeos de YouTube y os voy a poner un ejemplo le he escrito lo siguiente crea un guión para un vídeo de YouTube sobre cómo ganar dinero con chats y pt así que hacemos clic en Enter y podemos ver cómo nos está preparando el video para este vídeo e incluso si venimos por aquí nos vamos a pedir que nos dé varias ideas para ponerle el título a nuestro vídeo y en este caso la primera idea que nos da es 5 formas de ganar dinero que nos ha hecho en el CCC que es el título que nos ha hecho en este vídeo con el medio de 5 formas voy a decir 3 formas que son las formas que he hecho en este vídeo una vez que hemos visto en qué consiste este chat vamos a ver las 3 formas de ganar dinero gracias a ello la primera forma de la cual voy a hablar es la primera que he visto que me dice la mitad de la mitad que me ha parecido realmente interesante y consiste en crear extensioniones de Google Pro una extensión de Google Pro básicamente es esto que podemos ver en mi amigo en el botón por ejemplo esta pues que permite hacer un ejemplo en el botón y se puede hacer un ejemplo Gracias. y vamos a hacerlo es simplemente copiar este código como podemos ver y vengo por aquí y lo voy a pegar aquí el código vengo por aquí, hago clic en save to disk y le tengo que poner este nombre que aquí y lo puedo y lo puedo hacer aquí en save y una vez que os he dado el primer archivo tenemos que hacer exactamente lo mismo pero con este y estos dos archivos los tenemos que poner dentro de una misma carpeta como por aquí y es lo que he hecho básicamente dentro de esta carpeta de extensión he puesto los dos documentos que me han dicho y el siguiente paso es entrar en google chrome ir a las herramientas, extensiones y activar el modo desarrollador así que para hacer eso es bastante sencillo simplemente venimos aquí, damos clic en gestionar extensión y tengo ya activado el modo desarrollador y entonces clic aquí en cargar la computadora y les pido los historio que se hubieren que quieren hacer les propongo el mismo crédito y entonces jugaremos aquí en select y tenemos aquí y vamos así loiteto con welcomingonas váyanse 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 because Taylor y vamos a mover las 24 horas ready Gracias.